en este vídeo llenaremos el talero de zoom lograremos poner a todos los tipos de zoom desde nivel 3 hasta nivel 1 y también lograremos hacer un gordo 3 estrellas activando las energías invocadores con demonios infernales a ver cómo me van a robar ahora ya estoy expectante ya no ya ni me resisto solamente voy y soy robado sin más no estoy en directo por si acaso no no es indirecto ni nada solamente estoy intentando jugar y bueno queda en el nintendo no más a ver si sale alguna partida por ejemplo me llevo esto esto pueden ser dejamos a estos señores enfrente los activamos unos de un salón ya sabemos con qué vamos a reventar a un luchador obviamente no sale sale un lancer o puede ser pero creo si se lo van cero va a ser y ya vamos a ver si con esta formación no sale mejor la situación debemos sacar como se llaman los señores invocadores supuestamente cuando tenemos la segunda el de vale no hay parpadeo me hubiera gustado mucho tenerlo pero le puedo dar algo como retribución la cosa me gusta más perfecto podría estar incluso vender esto pero no vamos a hacer más pacientes bien me gusta así así me gusta no hay ningún link no si hubiera un link podría usar bien bonito aquí probablemente gane este es una de las únicas personas que veo que juegan normal otros ya tienen unos dos o tres héroes nivel 3 a este a estas alturas pero bueno este parece ser normal perfecto que si este sí es de este mente creo que es normal de este mundo mientras que hay otros apóstoles uno mínimo uno con algo nivel 2 o 22 0 es nivel 2 no solamente uno con nivel 2 bien esto no debería estar invertido ahora bien nada interesante no nada interesante puedo mantener mi propia formación y voy a buscar invocadores rápido eso es lo que voy a hacer voy a buscar invocadores rápido subo un nivel y los pongo no importa si me quedo sin feo arcadia no importa si estoy hundido vamos a ver que salí ok y luego y puede ser fuerte pero lo está pasando mal perfecto aquí ya no no creo que me gane salud y dios dios es una bala este ser es una bala vieron cómo mueve sus piernas pero como mueve esas platas las piernitas que no me sabe la palabra otro de estos podría ser no lanceros va a tener que ser el lancero se lo dejamos a quien sea que pueda ser lancero de hecho me me agrada poner esto así que tengo todos los lanceros este señor me ayudaba un poco pero creo que ya no me ayuda mucho y ahora sí puedo buscar cien por cien a lo que son los invocadores si subo un nivel tengo ya 20 por ciento de probabilidades encontrar un un jazz y los puedo poner y ya tendría los espacios de hecho solamente que salón no sé cuánto pueda aguantar la partida lo que me gusta es que tengo a todos los lanceros y además son aventureros así que me van a dar mucho oro vamos a ver cuánto demora mi felicidad racha ganadora nada mal de hecho sí está mal porque no ganó en uno de los mejores ítems bueno con que me dejen el espacio adicional yo soy feliz aunque creo que acá no había espacio adicional en la primera ronda no hay espacio adicional pero tenemos otro salón pero este baja estrellas me gusta mucho vamos a ver si me lo dejan si no tengo el baja estrellas me llevo esta garra bien la garra me llevo la guerra bien un celo con garra de haces fuertísimo regenera mucha vida y hace mucho daño además que tengo la garra de retribución eso me da mucho más daño y por ello es que es mucho más regeneración de vida vamos a subir cosas a nivel 2 el invocador este señor sube nivel con nuestro invocador ya está podría poner también a todos los lanceros pero prefiero buscar a chasca primero este nivel 2 creo que no me va a faltar dos espacios así que mejor saco esto y esto y juego con lo que tengo hoy me metí en otro lado quiero chasques chasques bien salón no sé nada ahora ahora salón me convence y me convence ese mi salón de que pronto voy a empezar a perder no se preocupen ya sé cuál es mi futuro perfecto nos llevamos a poco le preocupa y esta señora perfecto cosas nivel 2 siempre son mejores no me dio ninguna bendición ni nada yo sigo con lo que tengo la cosa buscamos ya es nivel 3 así de rápido ahora faltan poco le ocupas pero no los voy a poner porque no hacen falta ponerlos realmente los voy a acumular acá abajo mientras busco subir de nivel a nivel 7 para buscar por público manualmente y luego me van a salir vexanas y con esas vexanas voy a estar feliz porque en el nivel 7 me salen vexanas y como se llama este señor say longs pronto voy a empezar a perder todas las rondas mi formación no es muy estable apenas llegue en uno de esos momentos voy a empezar a caer creo que va a ser después de esta ronda de clips o no creo que empezando ahora sigue empezando ahora voy a empezar a perder si es que no busco algo más fuerte bien gané pero por suerte bien ya tengo ya nivel 3 así si me gusta esta velocidad me agrada voy a ver si me sale crecimiento constante digo expansión ilimitada así que es con mucho más rápido bien bien acá sube nivel una vez y cuando termine esta ronda subo otra vez de nivel no hay parpadeo entonces voy a darle algo de revitalizar para que aguante un poco más mi tanque entre comillas tanque hubiera sido un parpadeo un parpadeo uff con un parpadeo y un parpadeo mejorado de hecho pero no salió tiene algo para mi salón esto a lo mucho esto ya podría tener este objeto hace más más daño subimos el nivel y tenemos nivel 7 tomamos poco lo ocupa de muestros dos probablemente me sacan bendición y se me saca bendición no lo o sea lo vendo bien ponemos otro invocador para que haga espacio de hecho no un tanque mejor un segundo tanque no me desagrada bien vamos a buscar subir de nivel no haremos poco lo que ocupan acá ocupan lo que ocupan bien aún seguimos bien vamos seguimos bien mientras no empecemos a perder ahora todo bien seas que está haciendo un buen daño porque tiene lancero bien seguimos buscando lancero de este en lugar de compra sería un lancero y en lugar de lolita sería otro lancero pero ellos son mis tanques y los vendo me hundo es eso ya está bien estos señores a veces si quiero una bendición pero no me dio nada nada por aquí lo que podemos hacer vamos a ver si es mucho poder que nos da o no voy a ir vendiendo no me puedo quedar a esperar tanto tiempo otros hay lo que siguen saliendo todo bien aquí puedo ganar fácilmente no sé si este vale este vale está durísimo nada esta odete si puede estar fuerte pero recién la acaba de activar estaba haciendo con su vida este señor un vacío a su ulti y le dio justamente a misas digo misailón perfecto igual se murió y estamos viendo que empezaremos a perder así que tenemos que pensar en el futuro tenemos racha ganadora perfecta hasta el momento tomamos a este público va para avanzar más rápido seguimos buscando por plico paz alfa nivel 2 tampoco está mal esto también está buenísimo bien moscó con luchador no está bien como cómo está esta formación justo ahora me va a salir un jazz digo un poco por ejemplo si me sale una si me sale una vexana mejor pero me salió poco la culpa con bendición de alguna cosa ya me imagino lo que va a ser la de la de una sola última puede desinstalar a quien sea pero lo maté antes de que me pudiera matar bien bien quizás sea un poco le ocupa invocador también creen que salga así no creo tener tanta suerte pero posiblemente sea así astral puede ser astral quizás me salga algo bueno como un word aunque no hay ningún héroe legendario astral no algo de defensa podría ser también me agrada tener defensa hubiera sido el otro corta curas ayuda a estabilizar más el juego pero siento que mi salón no va a aguantar mucho más y si se lo muere todos mueren es invocador este señor también voy a esperar un nivel más subo subo instantáneamente cuando tenga ese nivel y ya estaríamos si así me gusta me gusta esa formación los detrás no deberían tener la defensa pero los detrás son los más débiles los del frente pueden morir no me van a ayudar mucho si resisten mucho para que prefiero que se salen resistan mucho en lugar de los tanques aquí no sé rick acá no sé rick si matas regenerar vida vamos a ver a cuántos matas tengo corda curas de oscurito no te va a servir un bus y perfecto o perfecto puede ser lo dudo pero está saliendo bien voy a tomar esto para ver si lo puedo activar no creo poder activarlo ok voy a subir de nivel acá creo y aquí voy a subir de nivel porque puedo vender esto ya tengo 20 de oro ponemos esto ya tenemos a todos los invocadores sería bueno comenzar con un salón nivel 2 como están viendo salón al parecer es durísimo salón aguanta lo suyo con un solo nivel tengo ya cuatro invocadores da algo más yo recuerdo que en alguna temporada cuando tenías a los cuatro te daban dos invocadores o algo así pero creo que ya no está ese segmento solamente te da un poco más de daño en las criaturas que no ayuden en nada bien ah no pero tengo más daño en las criaturas no no regeneres tanto por favor perfecto bien bien partidita normal partidita normalita supongo que esta va a ser la única vez que voy a poder usar mi habilidad porque demora mucho en cargar así que voy a buscar a todas las personas que pueda bendición de guerrero bolsa brillante ataque total no cliente premium puede ser bendición de guerrero también por casualidad bendición de guerrero voy a tomar es un poco contradictorio pero si empieza a perder nada me va a salvar así que prefiero tener un salvavidas en la mano realmente quiero uno solamente quiero uno y va a ser mi valentina valentina mi vexana lo demás no quiero va a ser muy difícil sacarlos voy a tener que tomar esto y esto esto se los dejó hacerlo en lugar de este daño adicional no por en lugar de esto esto por aquí y esto hallazgo por ejemplo quizás que me salga ese quizás si me salgan estos moscow me salen muchos podría poner azul bien voy a esperar a esta vexana no me voy a apresurar mucho muy peligroso peligroso tengo bendición de guerrero ah pero no está en él la bendición de guerrero tiene que estar en Cylon aquí posiblemente pierda por eso bueno adiós mi racha ganadora está durísimo no es elemental eso lo explica todo que usas un baja estrellas sea lo ideal bien no me sale ese salón bien aquí he perdido por una pequeña falla de organización pensaba que salón tenía el cristal vaya de todas formas vamos bien aún recién perdemos una tenemos un montón de vida esto si empieza a ponerse fuerte no sé si voy a ganar muchas más rondas si no activo mi habilidad esto ya está muy fuerte creo que sí tiene que ser corta curas bien salón al fin no al fin apenas me salga esa vez a nivel 3 voy a dar todo mi oro y voy a activar mi habilidad con los que me toquen buscamos una ronda más una ronda más voy a intentar sacar ese moscov nivel 3 y quizás a este es un no no este es un no lo que voy a hacer es subir de nivel a moscov a nivel 3 si es que puedo y voy a activar esta cosa a nivel 3 este salón que ya lo voy a vender de una y que era vexana salón y moscov a esos tres los voy a convertir esto está debil posiblemente le gane bien vexana vexana nivel 3 quizás hasta puede esperar un zoom nivel 2 si es que no muero mucho perfecto moscov actualizamos y no apareció nada bien lo veo difícil quizás tuve que sacar algo que me dé más oro no estoy seguro no juego mucha estabilidad pero me está serviendo razonablemente bien un escudito puede ser un espacio adicional creo que lo que me deje no el escudito y en el escudito de sus multibusos lo puedes usar en casi todas las situaciones bien seguimos buscando buscamos otro salón buscamos nada por aquí después del escudito por aquí algo así listo aquí vamos bien es un nivel 2 a mí desagrada azul no lo voy a convertir son puede ayudarme mucho misa y lo que está haciendo lo suyo pero creo que va a morir porque tiene una de nivel 3 aunque no sé si puedo ganar uno de nivel 3 no sé quién habrá creado esta cosa pero está fuerte nada interesante que si no tengo que ganar uno deave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!